Con gran esfuerzo, Carlos Morales, estadounidense de raíces mexicanas, se abre paso en el mundo del pugilismo y para las próximas semanas, específicamente el 18 de agosto, tendrá una dura prueba cuando se mida con el invicto Alberto Machado. Precisamente sobre esta pelea, la condición de su rival, alto, zurdo y también muy peligroso, conversó Carlos Morales con nuestro enviado especial a Los Ángeles, Marcelino Castillo, y esto fue lo que nos dijo. Todo el campeonato va bien, ahorita estamos en lo más duro que es hacer sparring de 10 rounds, pero todo va acordado a plan para estar listos para agosto 18 en Puerto Rico. Alberto Machado es un peleador alto con una pegada como de mola, pega muy duro, pero tenemos el plan perfecto para salir victoriosos de agosto 18. Sí, sí, es lo que esperamos después de este, queremos pelear por el título mundial y vamos a estar listos para este día cuando llegue. El campamento está bien ahorita, todo entrenando como siempre entrenamos, duro y estar listos para ser campeones mundiales muy pronto. Me gustaría pelear con cualquier campeón que me dé la oportunidad. El invicto del rival es un peleador fuertísimo, alto, zurdo y siempre viene listo para pelear y vamos a dar un gran espectáculo a agosto 18. No es mi primera pelea fuera de Estados Unidos, pero nosotros vamos bien concentrados y bien preparados para este día, agosto 18. Carlos Morales tiene 16 triunfos, un revés, 27 años, mientras que su rival Alberto Machado está invicto en 17 apariciones. Gran duelo para este 18 de agosto entre estos dos jóvenes prospectos que esperan seguir adelante en la división de las 130 libras.